Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablar de un tema que ha sido recurrente en este canal. Me lo han preguntado muchas veces y es cómo aprender electrónica. Básicamente es un tema que en mi opinión depende mucho de cada persona, pero yo voy a darles un poco mi experiencia, un poco lo que yo pienso que sería la manera más fácil, por llamarla de alguna manera, porque no creo que sea la mejor ni la única, sino simplemente la que en mi opinión es la más fácil y con la que se aprende de manera más amena. Pero bueno, eso no quiere decir que sea la única. Sin embargo, hay que tener claro una cosa. Como todo en la vida, todo aquello que va a la pena, cuesta. Es decir, no pretendan aprender electrónica en tres meses porque no van a aprender electrónica en tres meses. Pueden aprender cosas, pero tener un conocimiento más o menos importante de una materia, la que sea, requiere tiempo, como todo en la vida. Y esa es una de las claves por la cual me inclino a esta forma que les voy a explicar de cómo aprender electrónica. Pero es importante eso. Hay que tener en cuenta que hay que dedicarle muchas horas. Por lo tanto, para mí la clave está en que cuando hay que dedicarle tiempo a algo, tenemos que tener en la cabeza que para que nosotros podamos dedicarle el tiempo requerido, nos tiene que gustar mucho. Ya sea electrónica, o sea, tocar la guitarra, ya sea esculpir o lo que sea. O sea, X. Es que da igual. La cuestión es que hay que dedicarle tiempo. Por lo tanto, nos tiene que gustar. Entonces, empezando ya, el requisito número uno y principal es que te tiene que gustar mucho. No simplemente me gusta, ya está. Me tiene que gustar mucho porque requiere un esfuerzo importante. Así que si no te gusta bastante, no pierdas el tiempo. Busca lo que te gusta porque la vida solo se vive una vez. Y mejor que dediques el tiempo a algo que de verdad te gusta. Dicho esto, voy a hablar de algunas cosas que yo creo que son importantes o que me parece a mí que son buenas a la hora de estudiar electrónica o aprender electrónica. Y electrónica, cuando digo electrónica, en general hablo de casi cualquier cosa. Pero en este caso me voy a centrar en electrónica porque es de lo que hablo en este canal. Bueno, lo primero es buscar algo que te guste dentro de eso que te gusta. Si tocas la guitarra, pues búscate una canción que te guste. Si quieres esculpir, pues búscate o piensa en la escultura que quieres hacer. Si te gusta, no sé, subir a una montaña, hacer alpinismo, pues busca una montaña que puedas hacer al principio y en la que puedas aprender. Es decir, hay que marcarse un objetivo. Un objetivo claro que nos ayuda a llegar a un punto en el que digamos he llegado a este punto y tengo una satisfacción al respecto. Esto, por ejemplo, con los instrumentos musicales es sencillo, o entre comillas sencillo, porque podemos dividir cada cosa en pasos muy pequeños. Por ejemplo, hoy no sé hacer un acorde, mañana aprendo a hacer ese acorde. El día siguiente ya puedo hacer dos acordes, luego aprendo un strumming diferente, etc. Les digo esto porque yo además estoy también aprendiendo a tocar la guitarra, porque me gusta. Y es algo que descubrí hace poco y que me gusta. Y lo estoy aplicando en la misma técnica que apliqué para estudiar electrónica. Por lo tanto, por eso creo que funciona, porque además veo el progreso. Entonces, tener un objetivo claro. En electrónica es muy fácil tener un objetivo claro porque podemos hacer un proyecto. Es decir, yo puedo marcarme como objetivo. Yo les puedo dar ejemplo, por ejemplo, del... Valga la redundancia. Valga la redundancia del seguidor de luz que yo hice hace muchísimos años. Yo cuando estudié electrónica en la universidad, al principio, yo aprendí a programar los microcontroladores antes de aprender en la universidad. Con lo cual, mucha gente me dice muchas veces qué curso puedo hacer, qué tal. No es obligatorio hacer ningún curso. De hecho, este tema es para otro vídeo en el que podría hablar sobre qué pienso de la educación oficial, digamos, o canónica de hoy en día, la normal, por decirlo de alguna manera. Que creo que tiene mucho rango de mejora. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que no hace falta eso. No hace falta ponerse a leer como un loco al principio porque se puede. Yo no digo que esté mal ni que no vaya a ayudar. Pero no creo que sea el mejor camino porque primero uno tiene que tener el interés y luego llega la necesidad de descubrir lo que está detrás de eso que nosotros queremos hacer. Es decir, ningún científico en la historia ha empezado, que ha descubierto algo importante, ha empezado por leerlo en un libro. Simplemente tuvo la idea o las ganas de hacer tal o cual o descubrió algo que le llamó la atención y ese interés llevó a estudiar al respecto. No al revés, que es como se estudia normalmente. Es decir, hoy en día parece que uno se tiene que educar de la manera inversa. Es decir, primero estudio y luego me intereso en vez de hacerlo al revés. Me intereso y luego estudio al respecto. Yo creo que eso es un error garrafal. Sobre todo cuando estamos aprendiendo algo que cuesta tiempo. Por tanto, tener un proyecto es importante. Yo ya les decía que hice un seguidor de luz y aprendí a programar porque me interesaba el tema de los microcontroladores. Conocí un compañero en el primer año de carrera que nos dábamos programación de microcontroladores. Sí que íbamos a arquitectura de computadores, pero algo sencillo, básico, que no me permitía programar un microcontrolador. Me ayudaba a entender un poco la arquitectura de computadores, pero no lo veo necesario. La cuestión es que aprendí antes de ir a las clases de programación, digamos. En ese caso era microchip, un pic de microchip. Y yo aprendí antes de ir. Aprendí en ensamblador antes de ir. ¿Cómo? Buscando en internet. ¿Por qué? Porque me interesó, conocí a alguien que me explicó qué podía hacer con los micros, lo fácil que era, entre comillas, y me puso a buscar. Y compré un programador chino, lo que podía pagar en ese momento. Pedí muestras de microcontroladores gratis a microchip. Me enviaron las muestras, quemé unos cuantos microcontroladores. Pero la primera vez que hice parpadear un LED, aprendí a programarlos. Ya no programarlos, digamos, el código, sino a programarlos. ¿Qué tengo? Necesito un programador. ¿Y cómo se conecta al programador? ¿Y cómo se alimenta el micro? Pues todo eso lo aprendí. ¿Cómo lo aprendí? Buscando en internet. Por lo tanto, lo que importa es tener las ganas. Porque información, gracias a lo que ustedes quieran, dámelo como quieran, tenemos la posibilidad de tener información al instante. Eso en la historia nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido. Entonces, aprovechémonos de eso. ¿Ok? Vamos a aprovecharnos de eso. Por tanto, busquemos algo que queremos hacer y luego buscamos en internet lo que queremos hacer. Después, si encontramos un tema que nos interesa más o que queremos saber más al respecto, tenemos un montón de libros. Y podemos buscar en internet qué libros leer. Porque hay muchos. La cuestión es que para mí es primordial que se tenga un interés sobre lo que se va a hacer. Y yo les digo, yo le hice al seguidor de Luz. De hecho, tengo un video al respecto. Empecé con un motor paso a paso. No sabía que era un motor paso a paso. Pero era lo que había sacado de una impresora, que era lo único que tenía a mano. Busqué que era un motor paso a paso. Entendí cómo funcionaba. Luego busqué cómo programar el motor paso a paso. Ya movía el motor paso a paso. Luego aprendí que para ascensar la luz necesitaba o un LDR o un fototransistor. De hecho, primero compré LDR y no iba tan bien. Luego compré el fototransistor. Descubrí que era más rápido. Luego descubrí que el tipo de luz con lo que la estaba alumbrando afectaba a cómo estaba leyendo el valor. Que además también aprendí a leer el conversor analógico digital. Y así sucesivamente. Fui aprendiendo, aprendiendo. Aprendí a programar en ensamblador. Luego aprendí a programar en C. Eso antes de ir a estudiar eso en la universidad. Es decir, antes de programar los microcontroladores en la universidad. Entonces. No tiene justificación decir el que no puedo conseguir estudios. Sobre todo hoy en día. Si me estás viendo en este video, tienes acceso a internet. Si tienes acceso a internet, puedes aprender mucho. Es verdad que en electrónica hacen falta herramientas. Pero hoy en día es extremadamente barato y fácil de conseguir herramientas. En China se pueden conseguir, por ejemplo, un STM32 que hice vídeos al respecto. Un Blue Pill o un Arduino o lo que ustedes quieran. Por 4 dólares, 5 dólares. Que puede ser dinero para alguna persona. Pero ahorrarlo, hoy en día, a la gente que tiene internet en casa. No creo que sea tan problemático ahorrar 10 dólares, por decir algo. Porque en su momento me costó. Pero me busqué la vida. Busqué, por ejemplo, los motores y los LEDs. Los sacaba de placas que encontraba en la basura. De la gente que tiraba un televisor y con un aire caliente. Lo que compré fue una pistola de aire caliente. Y sacaba los componentes y los soldados. Es más, yo tengo vídeos mostrando los componentes como los he sacado de los, digamos, de las cajas. Entonces, mi interés me llevaba a ese punto de, no importa, saco los componentes de lo que encuentro en la basura. Es igual. O sea, lo que importa es que yo quiera aprender algo. Y eso me llevó a aprender, aprender y aprender. Con lo cual, eso es, digamos, el primer objetivo. O la primera clave que yo les doy. Búsquense un proyecto que les guste. Segundo. Hay que ser testarudo. Hay que, no hay que rendirse nunca. Hay que ir a intentarlo y a conseguirlo. Porque aunque no lo consigamos, vamos a aprender cosas en el camino. Y a lo mejor ahora no lo conseguimos. Pero dentro de, a lo mejor, un año, cuando ya sé más, lo termino consiguiendo. Pero, en la mayoría de los casos, yo me he dado cuenta con experiencia personal y experiencia alrededor de la gente que va alrededor mío. Que, por ejemplo, amigos, familiares, que muchas veces se rinden cuando en realidad sí que pueden. Lo que pasa es que es más fácil rendirse que seguir intentándolo. Y yo no digo que te vayas a dejar de dormir por eso. Pero lo puedes parar. Digo, vale, pues lo intento otro mes a ver qué tal. Y esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, aprendiendo idiomas. La gente se frustra porque al principio es difícil y tal. Pero, hay que seguir. Yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo alemán. Después voy a aprender inglés y francés. Y el alemán es difícil. Pero no es tampoco imposible. Al final es dedicarle tiempo, como todo. Y yo lo que veo es que mucha gente se frustra y por no querer dar el esfuerzo digo, no, no vale la pena. Lo que tienes que tener claro es si eso que estás aprendiendo vale la pena para ti. Si no vale la pena, no pierdas el tiempo en eso. Como he dicho, la vida es corta. Dedícale a otra cosa. Si te interesa, ¿verdad? Dedícale tiempo. No hace falta que estemos seis horas detrás de un PC intentando aprender electrónica, no sé qué, y memorizar nada. No memoricen nada. No hace falta memorizar nada. Cuando algo te gusta, lo que es importante se te va a quedar en la cabeza. Y lo que no, tienes internet todos los días. O sea, si me dijeras que no, que me voy a una isla desierta y no tengo acceso a nada, pues bueno, pues apréndetela en memoria. Pero si no, ¿para qué? No hay necesidad. Las cosas que son importantes se te van a quedar. O las que vas a repetir mucho. Y lo que no, lo buscas en internet que te das 30 segundos. Así que eso de aprenderse de memoria, no sé qué, eso es una estupidez para mí, en mi opinión. Igual que cuando aprenda una lengua, cuando aprenda una lengua personalmente, yo no soy de estudiarme, ah, tal, no, no. Yo lo practico, lo intento, me vuelvo a equivocar, me vuelvo a equivocar, pero al final no lo he estudiado y se me va a quedar más que el que se lo ha aprendido. Porque todo el mundo sabe que antes de ir a un examen, todo lo que yo estudio, me acuerdo para el día del examen y tres días después, pues es difícil de acordarse. En cambio, lo que practico y utilizo y me equivoco y demás, eso se te queda para toda la vida. Por tanto, ese ya diría que es el tercer consejo. Es decir, no memorizar, intentar practicar, quemar cosas, no pasa nada, lo intento, lo intento así. Si no funciona, pues veo por qué no funciona. Y pregunto, hay foros en internet, busco profesores en la universidad, si tengo una universidad, lo que sea. Es decir, para eso está la gente, por ejemplo, también gente en YouTube. A mí a la gente me pregunto, cuando me hacen una pregunta decente, me estás preguntando algo, pues te digo algo. Eso sí, no esperes que yo haga el esfuerzo por ti. Es decir, si tienes una pregunta, vale, dime exactamente qué es lo que quieres saber. No me digas, ¿cómo hago un cohete? Porque eso no te lo voy a responder, evidentemente. O, ¿cómo hago un ordenador o un PC? Pues, vale, pues, sí. ¿Cómo hago un edificio? Pues, sácate una carrera de arquitectura y yo qué quieres que te diga. ¿Me explico? Pero si tú me haces una pregunta, oye, resulta que estoy intentando hacer esto y no sé por dónde empezar. ¿Qué debería de mirarme? Pues, eso yo te puedo decir exactamente. O me dices, no, tengo un problema con este microcontrolador que estoy leyendo y tal. Entonces, te puedo decir revisándose. Y como yo hay miles de personas en internet y gente que no tienen canal de YouTube, sino que simplemente puedes preguntar en un foro. Bueno, cuarta recomendación. No te ofusques. Es decir, no te agobies si no se logra al principio. Está un poco relacionado con lo segundo, pero es sobre todo el tema de tomarlo a la ligera. Yo, por ejemplo, ahora que estoy aprendiendo la guitarra, pues, son 20 minutos al día. O 15 o 10, a veces 5, a veces media hora, a veces una hora. Pero tengo las ganas. Todos los días llego y quiero tocar la guitarra. De hecho, termino este vídeo y me voy a poner a tocar la guitarra. Pero la cuestión es esa. No hay que volverse loco porque si no, uno se cansa como todo y pierde las ganas. Entonces, poco a poco. Intentar ver el progreso, aunque lleva más tiempo que con otras cosas, con otras disciplinas, se va viviendo el progreso. ¿Ok? Y, por último, creo que también es muy importante y casi que lo pensé en decirlo, lo primero, pero bueno. Creo que no... Quiero pensar que no es lo primero, pero inglés. Desgraciadamente, la mayoría de la información que encontramos en la red o en muchísimos libros, hay libros que no están traducidos al inglés. Sobre todo cuando llevamos especializaciones. No solo en la electrónica. En cosas generales, hay libros, pero por ejemplo, si buscamos, yo qué sé, High Speed Digital Design o Diseño de Alta Velocidad. Hay varios libros, por ejemplo, que son muy buenos, que están solo en inglés. Entonces, cuando llegas a ese punto, pues necesitas el inglés. Para cosas básicas, yo creo que hay suficiente información todavía. Para empezar, creo que no hace falta. Por eso lo he pasado a lo último. Pero, tarde o temprano va a tocar aprender inglés. No hace falta hablar perfecto inglés, pero por lo menos entender lo que uno lee. Y si es posible entender lo que uno escucha, mejor todavía. Porque hay infinidad de información, tanto en texto como en vídeo. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante también. Yo creo que eso es todo. Si alguien tiene algún consejo más al respecto, yo les invito a dejarlo en la descripción. A lo mejor se me queda alguno por ahí, pero yo creo que esos son claves. Sobre todo el tema de tener un proyecto y poder ver el progreso. Porque si uno no ve el progreso, entonces se desanima. Y lo importante es que nos tienes que gustar y que podamos ver un progreso. Y luego los libros. Si quieres ir a la universidad, eso no es ningún problema. Se puede ir a la universidad, estudiar todos los cursos que quieras. Eso está mejor todavía. Si puedes hacer eso también. Pero yo no me limitaría a eso. Es más, yo tengo compañeros que han salido de la universidad. Y desgraciadamente, me duele decirlo. Pero de ingeniero tiene poco. Porque en realidad lo que tienen es un papel que luego cuando salen de la universidad no tienen ni idea de cómo hacer las cosas. Porque no se han interesado por el tema. Porque no les interesa. Y yo lo entiendo. Si yo hiciera lo mismo, que me pusiera a estudiar, yo qué sé, historia de la lengua, pues me aburriría una burrada. Y yo cuando terminaría, pues no sería ningún historiador ni nada por el estilo. Sino que tendría un papel que dice eso, pero que no lo es. Porque en realidad no tengo el conocimiento, ni las ganas, ni tal. Por lo tanto, los estudios también, si uno tiene el interés. Si no, sí, te puede dar de comer. Si eso te sirve para... Si tú crees que la vida es que puedas tener un trabajito para comer todos los meses, no digo que esté mal. Digo que si eso es lo único que te anima en la vida, no sé, a mí me parece triste. Yo no sé a ustedes qué les parece. Pero bueno, yo estoy entrando ya en un terreno muy personal y creo que este no es un canal para eso. En cualquier caso, siempre suelto algo personal. Por último, si les gusta el video, por favor, denle manito arriba. Si tienen más ideas sobre videos como este. Es más, me estoy planteando hacer un canal al respecto. Simplemente hablar sobre cosas de la vida que creo que he aprendido bastante viajando por el mundo, trabajando en distintos sitios y cosas como todo el mundo. Pero no todo el mundo está dispuesto a compartir sus experiencias. Y a lo mejor hablar sobre esos temas puede ser interesante, pero no en este canal. En cualquier caso, denle manito arriba si les gusta. Siempre me enrollo mucho hablando. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.